This is how we fucking buy y una tienda de ropa y un supermercado no tiene pedras todos hemos pasado por aquí alguna vez así que ya sabéis donde está el contrarreloj es muy simple dura un minuto y veinte segundos pero tiene truco, de acuerdo es ir todo recto siguiendo la ruta 68 tal y como dice el número del contrarreloj y en este contrarreloj os recomiendo que escojáis el vehículo más rápido que tengáis vehículo terrestre no cojáis helicópteros ni aviones porque no lo vais a poder usar pero os recomiendo el vehículo más rápido que tengáis, ya sea el X80 Proto si, se llama así el X80 Proto, el R7B el Banshee 900R lo que sea menos la Bati vale, en este contrarreloj no sirve de nada la Bati, lo he intentado como unas 4 o 5 veces y me ha sido imposible llegar a tiempo con la Bati haciendo el caballito, haciendo lo que sea me ha sido imposible, así que voy a tomar por culo la Bati, así de claro os lo digo me llamé al Banshee y lo hice con 2 o 3 segundos de sobra ¿de acuerdo? así que es muy simple empezáis aquí yo hice el truco del Double Clutch que es simplemente cuando salís ponéis la segunda marcha y cuando va a poner de la segunda a la tercera marcha le dais al freno de mano muy rápido y va a tener una aceleración extra ¿de acuerdo? así que lo único que tenéis que lo único que tenéis que tener en cuenta en este contrarreloj son los coches y ir con cuidado en alguna curva y seguir una buena trazada durante toda la carretera sobre todo ir con cuidado con los altibajos de la carretera ya que quizás estáis haciendo una curva hacia la izquierda y no veis si viene un coche por la izquierda os lo podéis comer y eso os va a hacer repetir el correloj porque no vais a llegar a tiempo como aquí si ese coche hubiese estado un poquito más atrás me lo habría comido fijo así que tenéis que ir con cuidado con esto y sobre todo buscad estar el máximo tiempo en el asfalto o sea cuando vais a adelantar un coche haced lo que podáis para ir por el asfalto porque si tocáis la hierba o la arena vais a ir bastante más lento no es exageradamente lento pero si es necesario ir por la arena aquí cuidado aquí se me cruza el coche y casi me choco con él y es tan simple como esto llegáis aquí y ya tenéis el contrarreloj superado es muy fácil de hacer pero sí que tenéis que ir con mucho cuidado con los coches que os vengan de cara y como ya digo cuidado con los altibajos que puede que se os descontrole el coche si vais a fondo todo el tiempo en algún momento vais a tener que soltar gas para que el coche no os derrape ni nada espero que os haya gustado votadlo positivamente si es así suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo mío y hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!